Música Recuerda que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Esta es nuestra clase número 20 relacionada con el uso del subjuntivo en español. Hoy te traigo 100 oraciones desiderativas con ojalá y con qué. Las oraciones desiderativas Las oraciones para expresar algún deseo, solicitud o súplica se les conoce como oraciones desiderativas. Las oraciones desiderativas normalmente utilizan verbos que están conjugados en modo subjuntivo. El modo subjuntivo del verbo es aquel que expresa una posibilidad, un deseo, una emoción, negación, duda, posibilidad o necesidad como lo hemos estudiado desde la clase número 1. Por lo general, las oraciones desiderativas comienzan con las palabras como ojalá o que. Para pronunciar estas oraciones desiderativas las vamos a entonar de manera muy parecidas a las oraciones exclamativas. También quiero hablar un poco acerca de la equivalencia del ojalá en inglés. Podemos encontrar seis significados o seis formas de uso en el inglés. También es importante hablar acerca del significado o del origen de la palabra ojalá. Esta palabra viene del árabe y significa si Dios quiere. Denota vivo deseo de que suceda algo. Y también podemos agregar que el ojalá se puede utilizar solo o otras personas utilizan el ojalá que. Ambas formas se usan y no pasa nada, aunque se recomienda que el ojalá se use solo. Veamos 100 ejemplos de oraciones desiderativas. 1. Ojalá que todo esté bien en tu trabajo. Vemos el verbo está conjugado en el modo subjuntivo y está en color rojo. Una vez más decimos, ojalá que todo esté bien en tu trabajo. 2. Ojalá comiencen muy bien el año escolar. 3. Ojalá consigan el título de mejores bailarines. 4. Ojalá deje de ser agresivo y pendenciero. 5. Ojalá fueras más comprensivo. 6. Ojalá grabemos un disco con todos los de la banda. 7. Ojalá me gane el premio mayor de la lotería. 8. Ojalá me vaya bien en este proyecto. 9. Ojalá no les llamen la atención por su mal comportamiento. 10. Ojalá no me guardes rencor. 11. Ojalá no nos encontremos con nuestros vecinos. Además del verbo que está en color rojo, quiero que recordemos los signos de exclamación, tanto al inicio de la oración como al final. 12. Ojalá no se acaben las entradas del concierto. 13. Ojalá puedas ir al partido de fútbol. 14. Ojalá obtenga buenas calificaciones este semestre. 15. Ojalá pasemos el examen. 16. Ojalá pronto ustedes entiendan cómo me siento. 17. Ojalá pudiera decirles toda la verdad. 18. Ojalá pudieras ayudarles con ese problema. 19. Ojalá pueda ir a tu fiesta de cumpleaños. 20. Ojalá puedas comprender la situación que vivo. 21. Ojalá puedas venir al viaje con todos nosotros. 22. Ojalá ella acepte mi invitación a cenar. 23. Ojalá la situación mejore pronto para todos. 24. Ojalá los resultados de los análisis estén listos para hoy. 25. Ojalá los apacigüe o también puedo decir ojalá los calme. 26. Ojalá que mi madre se recupere cuanto antes. 27. Ojalá no haya malos entendidos entre ustedes. 28. Ojalá que no llueva mañana. 29. Ojalá que nos volvamos a ver antes de que te vayas. 30. Ojalá que nos salga todo muy bien. 31. Ojalá que superes pronto todo lo que pasó. 32. Ojalá que te compres ese coche nuevo que quieres. 33. Ojalá que te vistas apropiadamente para la cena. 34. Ojalá que todo salga como lo esperamos. 35. Ojalá que todos les salga muy bien. 36. Ojalá mis padres se sientan muy orgullosos. 37. Ojalá crees tu propia empresa de ropa. 38. Ojalá todos ustedes estén aquí para la cena. 39. Ojalá filmen la película en Bogotá. 40. Ojalá haya más lluvias todo este año. 41. Ojalá investiguen más a esos delincuentes. 42. Ojalá practiques tu español todos los días. 43. Ojalá seas el estudiante del año. 44. Ojalá visites Santiago de Chile. 45. Ojalá se recupere pronto. Aquí estamos usando el pronombre usted. 46. Ojalá sea bueno el nuevo presidente. 47. Ojalá sea un lindo viaje para que lo recuerdes. 48. Ojalá supiera cómo ayudarlos con esa tarea. 49. Ojalá supieras cómo me siento cada vez que lo veo. 50. Ojalá te recuperes pronto. 50. Ojalá te recuperes pronto. 51. Ojalá te sirvan todos mis comentarios y sugerencias. 52. Ojalá te informes mejor con las noticias en Internet. 53. Ojalá tengas tiempo para ir a visitarnos. 54. Ojalá puedas ir a nuestra boda. 55. Ojalá tu madre nos venga a recoger ya mismo. 56. Ojalá tuvieras más tiempo para estar conmigo. 57. Ojalá todos los empleados vengan a la fiesta. 58. Ojalá haga mucho sol para ir a la playa. 59. Ojalá crezcan todos los cultivos este año. 60. Ojalá el avión llegue a tiempo. 61. Ojalá y no nos regañen porque llegamos muy tarde. 62. Ojalá todo salga bien en mi viaje de bodas. 63. Por Dios, que sea algo fácil. Algo no muy complicado. Aquí vemos que empleamos el que. Que sea algo fácil. 64. Por favor, que no sea nada grave. Una vez más, empleamos el que. 65. Bueno, ahora te voy a dar varios ejemplos. Iniciando con el que. Que tengas una linda boda con toda tu familia. 66. Que México gane el mundial. 67. Que no me toque ese profesor porque es muy estricto. 68. Que no se agote la promoción hasta que me paguen. 69. Que pasen una feliz navidad y un feliz año nuevo. 70. Que pases un feliz cumpleaños. 71. Que se mejore pronto. Y aquí estamos empleando el pronombre personal usted. 72. Que sea para bien de todos nosotros. 73. Que sea un año muy próspero y lleno de felicidad. 74. Que te mejores. Aquí empleamos el pronombre personal tú. 75. Que le vaya bien en su entrevista de trabajo. 76. Que te vaya bien en tu paseo por el campo. 77. Que le vaya muy bien en el examen final. 78. Que les vaya muy bien en su trabajo. 79. Que la pasen muy bien en su viaje a Europa. 80. Que sean muy felices en su matrimonio. 81. Que la felicidad los atropelle. Bueno, esta es una oración especial y significa que sean muy felices, que tengan mucha felicidad. 82. Que tengan unas felices pascuas. 83. Que tengas mucha suerte. 84. Que esto resulte benéfico para todos. 85. Que les vaya muy bien en esta etapa de su vida. 86. Que tengas un feliz día. 87. Que te vaya muy bien en la escuela. 88. Que tengan un buen fin de semana. 89. Que tengas un lindo cumpleaños. 90. Que se cumplan todos tus sueños y deseos. 91. Que tengan un lindo cumpleaños. 91. Que tengan un lindo cumpleaños. 92. Que tengas una linda navidad. 93. Que tengan unas buenas vacaciones. 94. Que tengas unas felices vacaciones. 95. Que termines muy bien el año. 96. Que todo mejore pronto. 97. Que todo salga muy bien con tu proyecto. 98. Que todo se resuelva pronto. 99. Que todo salga de la mejor manera. 100. Que tu mamá se recupere pronto. 92. Que todo salga muy bien. 93. Acerca del uso del subjuntivo en español. 94. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. 0. Comenta y comparte con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de clase o con tus compañeros de trabajo. Regálame un like o un me gusta, ya que es muy importante para mí y para el canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase. Mi nombre es Raúl Joven León y por favor envíame tus comentarios, sugerencias o inquietudes, bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Yo espero verte en la próxima clase. También te dejo mis redes sociales para el canal de español Magical Spanish en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y para mi canal de inglés Do You Speak English? Hablas inglés? También en YouTube, en Facebook y en Twitter. Gracias por ver el video.